¡Seguro! ¡Digitalo, Juanos, Chavano! ¡También somos jugados! ¡Esta es la vida! ¡Yo quiero que no me pongas, por ejemplo! ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Yo no escuchas? ¿Me escuchas? ¿Hay mujeres solteras? ¿Dónde están los hombres casados? ¿Qué tienen que ver con los hombres? ¿No tienen cuatro razones? Una, porque el país es, hermano mío, amigo mío, profesional Y en la música tenemos muchas cosas juntos ¡Aplausos! ¡Aplausos para la mitad de la música! ¡Aplausos que chavales! ¡Eso sí es la mitad! Esto no es como otros que vienen llegando Como otros básicos que vienen llegando Ahora, como yo represento a los hombres Esta noche es la segunda razón por la que estoy aquí Yo sé que las mujeres se sienten identificadas Cuando te metas y dices ¡Mira! Esto fue lo que me subí Yo necesito mover un lugar Y mi alma y afloja ¡Aplausos! ¡No vamos a caminar! ¡No vamos a caminar! ¡Pomba! ¡Lopa! ¡Cállate a corretas, capatillas, sirena! ¡Aplausos! ¡Es la policía! ¡Eso sí es la policía! ¡Mira! Vivo, vivo, viva Y me voy a querer, yo te quiero, yo te quiero, yo te quiero, yo te quiero, yo te quiero. Corto ahí corto el juez la pared pa�be el pie de policía aah, 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 aah. Demasiado. No caen un cartucho. Te lo juro con Madame Miami que lo quiero mucho más. ¡Aah!